Hay mucho trabajo que se ha hecho por parte del gobierno del estado, el Secretario de Educación y Cultura ha estado muy pendiente de la demanda que tiene Nogales, sabemos que somos una zona fronteriza, la infraestructura no nos dábamos nosotros abasto con las áreas nuevas, la mesa, Lomas del Sol, ahora próximamente Pueblitos, que empieza ya un crecimiento acelerado también en esa colonia, ¿no? Sin embargo, se dieron 38 aulas nuevas que ya están terminadas, ya están entregadas y el equipamiento ya se está surtiendo a esas escuelas. Se han recibido aproximadamente 1,500 mesabancos para equipar todas esas aulas nuevas, para equipar aquellas escuelas que tuvieron la necesidad en su momento, el pasado ciclo escolar, que en agosto tuvimos una demanda, la verdad que se salió de nuestras estadísticas y no teníamos ni mesabancos para esos estudiantes, aproximadamente 900 muchachos que no se contaba con ese recurso porque no lo teníamos registrado nosotros, ni los directores de las escuelas, ya se están atendiendo, ya se les están llevando esos mesabancos. Es muy probable que en el transcurso de este fin de semana ya tengamos los pintarrones, tengamos las mesas de maestros, estamos hablando de un equipamiento de 40 aulas aproximadamente porque contamos el preescolar, en el preescolar ellos llevan otro tipo de mobiliario, entonces se está atendiendo, se está subsanando esa necesidad y nosotros esperamos que ya para el inicio del ciclo escolar entrante, con el dato que arrojaron las inscripciones anticipadas, nosotros podamos prever bien exactamente los recursos que vamos a requerir.